A principios de los ochentas, con la garra charrúa en su esplendor, apareció la magia. Enzo Francescoli se encargó de aportar la dosis necesaria de fantasía a un aguerrido equipo celeste. Copa América 83, Enzo Francescoli, uruguayo 22 años mediocampista. El príncipe llevó a Uruguay a la gloria. La magia con la pelota en los pies y una visión de campo distinta al resto, lo posicionaron como uno de los mejores uruguayos de todos los tiempos. A los 19 años fue tras el sueño europeo. Gastón Pereiro es amigo del gol, pero también del buen fútbol. Llega a Uruguay considerado por muchos como el nuevo Luis Suárez. Copa América Brasil 2019, Gastón Pereiro, uruguayo 23 años delanteo. Figura en el PSB y deseo de grandes equipos en el viejo continente. Gastón Pereiro es fina mezcla entre el ADN charrúa y el delicado fútbol holandés. El máximo ganador en la historia de la Copa América llega a competir nuevamente, ahora con un joven delantero como una de sus máximas apuestas.